Música Hey que tal agentes como estan? Soy Gexos y bienvenidos a un video mas para el canal Bueno vamos a estar completando a Ultron, el jefe leyenda Ultron Lo voy a hacer primero con este equipo que es el equipo por así decirlo para mi predilecto Para hacer jefe leyenda, de hecho es mi equipo, me ataque mas poderoso, el problema esta en que claro Es dificil usarlo en niveles altos, en una fase 9 ok, pero en fase donde no sean héroes solamente Y te pidan sexos diferentes o razas diferentes pues se joda un poco Te voy a mostrar dos formas, la forma lenta que es la que mayormente todo el mundo va a hacer Todo lo que sean free to play, no tengan personajes super armados, bla bla bla, lo van a hacer en ese modo Y el modo por así decirlo, vallenístico que es con un ataque super fuerte como este Que literalmente casi casi que le hace un one shot y te vuelas las fases que tiene el jefe Y si es así pues es muy sencillo, de hecho te diría que por la cantidad de vida que tiene Y por la probabilidad que tiene de que sea one shoteable Se podría decir que siendo así con ese nivel de poder es más fácil que Null y que Mephisto Ya que Null y Mephisto tienen fases obligatorias, este no, o sea este por ejemplo ahora Si te fijas, mira toda la vida que le quito, o sea puedo incluso one shotearlo El problema esta en que se me movió, lo que sea y si, he logrado hacerle one shot con el T3 O sea, ahí va a tirar la del alma que sale cosas en el piso Luego le explico detalladamente que hace cada cosa y como esquivarlos Porque es un poquito tedioso, bueno de hecho puedo hacerlo ahora, voy a tomarme, voy a evitar Voy a evitar cancelar, ah bueno no, este es el del piso El del piso, muy sencillo, paso por aquí primero Entonces te vas aquí, luego te vas aquí, que después de que pase luego te mueves acá Ya, eso es todo, o sea, a donde haya pasado primero Por donde haya pasado primero, luego te vas moviendo y listo O sea, por donde haya pasado el rayo Pero bueno, ya la maté entonces, no pude mostrarles nada Oh, quedó con nada de vida Aquí lo que hay que hacer es bajarlo, o sea, estunearlo Si te agarra con alguna habilidad te va a matar Entonces lo que tienes que hacer es evitarlas primero, las habilidades Jugar con eso, con ir esquivándole los ataques e ir atacándolo Cuando termine cada una de sus fases, entonces le vas dando Y así vas evitando que te agarre, como aquí que me agarró Lo correcto es que si ves que estás en un apuro y no puedes esquivarlo Cambias a otro personaje y ese personaje se lleva pues el madrazo En este caso me mató, porque sí, el mengualchotea Pero no importa porque quedó con muy poco de vida Mi tiempo, mi mejor tiempo con él fue 4 minutos 28 segundos O sea, que en 22 segundos me lo pasé El personaje En 32 segundos, perdón, en 32 segundos me lo pasé 32 segundos, eso ni siquiera lo he logrado hacer en Null y en Mephisto Por el tiempo que toma cada uno Puedo intentarlo nuevamente, de hecho, a ver si me sale ese tiempo Que de hecho, repito, fue básicamente un one shot Tire dos rotaciones y en la tercera rotación con el T3 Ya murió, o sea, que ven 32 segundos, o sea, 30 segundos Y Ultron se despidió En ese sentido, repito, me parece más Más sencillo que Null y que Mephisto Porque ellos tienen muchos cambios de fase Que son básicamente obligatorios Por ejemplo, aquí debería ser Ah, se activó mal el proc Ah, qué dolor, eh De nuevo, otro problema Pierde mucho tiempo el jefe, por cierto Haciendo disparates, o sea, hace muchas cosas Que te quitan tiempo Pero si le metes con daño bruto Probablemente sacas Salgas a flote A ver No, no pude hacerlo No, pero si sigo, saben con el resultado Eh, sí le puedo hacer buen shot Se lo puedo hacer De hecho, puedo mostrárselos Quizá con una captura o algo Del mejor tiempo que tuve ahí en pantalla Porque creo que quedó grabado el video No estoy muy claro Bien, vamos a probarlo como de verdad De verdad me interesa a mí Que es con un equipo débil Por así decirlo Porque con ese se le hace one shot Y ya no tiene ciencia Vamos a probar este equipo Que está compuesto por Ela, que le da un 60% de ataque de energía Por Capitán América Que da un 5% extra Por ser equipo con Sharon Y Sharon Rogers Obviamente, si llevas a una Moonstone Que de hecho no la he probado Vamos a ver si estoy en lo cierto o no Por ejemplo, llevamos a esta Eh, llevamos a esta No, esta no Vamos a llevar a esta Y vamos a llevar un Una, bueno La misma Ela puede ser O una O un Star-Lord Pero vamos a llevar a Ela Para que sea un 5% más Porque Star-Lord da 55 Ela da 60 O sea, un 5% más Entiendo que sí Que con este sí Que también sale el one shot Igual que con Que con Con Tena Lo que pasa con Tena Es que Tena tiene un CTP de Ira Y Y obviamente el CTP de Ira En Jefe de Leyenda No No funca bien Imagino que si le hago el combo así Pues No, ni siquiera Wow, me sorprendió Bueno, es que Tena hace más daño Mi Tena al menos hace más daño Que mi Moonstone Eh Pero Sí Se le puede hacer one shot Eso es lo importante O O al menos Ok, no se le puede hacer one shot Pero Se lo puede pasar en 20 segundos Si tienes una Una buena cuenta Y suerte Para que no te ponga a hacer No se ponga No se te ponga a hacer estas cosas Que realmente quitan mucho tiempo El jefe sí tiene eso Tiene poca barra de vida Porque Porque Te hace perder mucho el tiempo Con Con ataques Y todas esas vainas Oh my god Pero Pero porque lo hizo dos veces seguidas Por eso Porque le gusta hacerte perder el tiempo Está hecho para que pierdas el tiempo Bueno Con esta le hice incluso En 50 segundos Pero repito Mi mayor tiempo Fueron 32 Creo que incluso Pude haberlo hecho En menos de eso Pero mucho influye Tu suerte Y todo ese rollo Eh Ok Vamos a pasarlo Con Luna Que es el equipo Como yo dije Free to play Entre comillas Que de free to play No tiene nada Pero vamos a intentarlo Vamos a llevar a Venom Incluso Porque Aunque se cura un poquito Nuestra amiga Charon Ese poquito A veces no es suficiente Cuando ya te queda Solo un personaje Porque si Probablemente Te maten a todos Excepto al principal Si lo sabe cuidar bien Y se sabe jugar bien Lo que hay que hacer Es aturdirlo Cuando el se pone En el estado este Que invoca las gemas El problema es ese Que aturdirlo Es bastante complicado Ya que estas Por un lado Esquivando ataques Y por el otro Buscando forma de entrarle El daño a el Más que Por la fase Por ser la fase 1 Hay remolinos Y eso tampoco Ayuda para nada Voy a explicarte Que hace cada gema Para que sepas Como esquivarlo Y busques Dentro de Esa Enseñanza Que te daré Ahí va La del alma Eso es lo que hace La del alma El ataque hacia adelante Ahí va a cambiar de fase Cuando se va al medio Ok Brevemente explicado Me detengo Esta de aquí La que se activa aquí Es la roja O sea la del alma Esa tira esos misiles Súper fáciles de esquivar La segunda La que va aquí Es la del tiempo La verde Esa lo que hace Es que tira un slash Hacia adelante Y va hacia adelante Hacia adelante Tres veces Lo esquivas Y listo Aquí va la del alma La del alma Convoca unos cráteres Que salen del piso Y suben O sea van subiendo Y tirando ataques Del piso hacia arriba Aquí va Según yo La 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 Creo que es la de la mente Si no mal recuerdo No no Ah espérate Aquí va la azul La roja perdón Que es la del alma Aquí va la azul Que es la del espacio Que tira un slash O sea hace un halo Hacia el frente de él Que tira un golpe Tienes que ponerte detrás de él O alejarte de ese círculo Aquí si va entonces La del alma Que es la que tira los cráteres Hacia arriba Aquí va la del tiempo Que es la que tira el slash Hacia adelante Aquí va la de la mente Que es que te absorbe Hacia donde él Tienes que ponerte En una franja Que te de ese espacio De que no te de Y aquí va la del poder Que la del poder Lo que hace es que Salta Y donde él se ponga Entonces Evitas el ataque No sé si lo dije En el orden correcto Pero te dije Que hace cada una La roja misiles La azul Un slash hacia adelante Que se puede esquivar Muy bien O sea hacia atrás de él O muy lejos de él La del alma Que son caracteres Hacia arriba La del tiempo Que son Que va corriendo Hacia adelante Tres veces La de la mente Que te absorbe Hacia donde él está Y la del poder Que es un salto Que da Y cae en un lugar En donde él caiga Tienes que irte Porque si te quedas Afuera de donde él cae Te va a matar O te va a congelar Y luego te mata Automáticamente Si alguno de esos Si alguno de esos ataques Te llega a dar Te moriste Es decir Es una muerte automática Esos son los cráteres La del alma Que va saliendo En el piso Recomiendo Dejar que salgan En las orillas Porque se quedan Ahí un muy buen rato Esta es la que te absorbe La de la mente Lo correcto Es irlo atacando Ahí van los slash Hacia adelante El problema está En que Hacer que él O sea El problema está En aturdirle De verdad No veo Yo no veo Yo así 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 No veo una oportunidad Porque si uso a Charon Miren ahí era salirse de eso Ya sofre el patabono Si utilizo a Charon Tengo el recorro El riesgo De que termine muriendo Creo que aquí De hecho Más que llevar Tres Llevar dos soportes Y un atacante Creo que lo correcto Llevar a dos atacantes Y un soporte Eso para Que si te matan A uno de los atacantes Buscando estunearlo Pues te quede El otro vivo Para poder Defenderte Por así decirlo Va a volver a serlo Ah no Es complicado Es complicado Esa barra Esa barra Se llena muy rápido Si tú no Si tú no Lo aturdes Y si se llena La barra Entonces El personaje Volverá a ser La misma vaina O una y otra vez O una y otra vez Ahí va de nuevo el medio A volver a ser Su mamada Le digo Que es un problemón Ahí lo atacas Por ejemplo Con Charon Eso es bueno Porque puedes tirarla A cinco Y seguir huyendo De él Ahí tira la del espacio Me cancho La madre Wow Es complicado Es complicado Andar esquivándole Los ataques Y tratando de estunearlo Para que evite Evite el ataque Con otro personaje Un mejor personaje Que no se echaron Probablemente sea más sencillo ¿Cuáles son los personajes Que yo veo óptimos Para poder hacer Esa función? Sería Makari Sería Moonstone Spider-Man Tena La veo también Óptima Yo diría Que La 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 Me falta uno Para hacer cinco Yo diría que la misma Echaron Pero el problema Está en que Echaron Habría que llevarla Así Súper Súper Bien potenciada Que es lo que no quiero O sea Llevarla ultra Mega potenciada Pero realmente me deja Un buen sabor de boca Este jefe No es tan sencillo Si no tienes Una muy buena cuenta Y me imagino Que eso se va a ir A O sea Va a ir cambiando En base a El tiempo Porque cuando empieces A subir las fases Por ejemplo Mañana yo podré hacer Hasta la fase cinco Si logro Llegar a la fase cinco Imagino que será más difícil Que la uno Obviamente Y mientras va subiendo La dificultad Pues Tena por ejemplo Y Moonstone Harán menos daño Y como hace menos daño Tendré que aprender A A jugarle A Ultron Que ese es el problema Saber jugarlo O sea Saber moverte Y todo eso No dejar que esa barra Se llene Estar todo el tiempo Ahí tirando el ataque Porque si se te llena La barra Más Se va a cambiar De fase Se va para el medio Y Es un dolor de cabeza Yo creo que este personaje Realmente Es más para Jugarle así Al tirar todo el rato Ataques O sea Si te pones A dejarlo Aunque sea un segundo Bueno un segundo Puedes dejarlo Pero tú me entiendes O sea Si te pones a dejarlo Todo el rato solo Te va a estar haciendo Esta cosa del medio Todo el rato Esto no importa tanto Porque esto por lo menos Se puede evitar Pero el modo optimización Eso sí Que es un dolor de cabeza De verdad que sí Entonces Lo ideal Repito Será Mantenerlo a raya Todo el tiempo Y creo que no va a haber Mucho mayor complicación Todo el tiempo a raya Con un personaje Que se vaya curando Porque eso Como estás todo el rato Tirándole Ah y un CTP Bueno ahí me tiro Lo del cráter Es que es un pendejo De verdad De verdad De verdad Me tira ese ataque Y que tienes que hacer Obviamente esquivarlo Y si lo tienes que esquivar Pues Te va a agarrar Ahí cargó su barrita De porquería Va a tirar los misiles De nuevo Me va a agarrar Y me va a matar Ah no No llego a darme Ok Le quité bastante Bastante ahí Depende cual venga ahora Ah la del poder Él va a saltar Le puedo dar ahí Un segundo Ven O sea Hay algún El remolino Perdí por el remolino No Putos remolinos Pero sí Lo estaba haciendo Ya lo estaba haciendo Me lo estaba Me lo estaba Me lo estaba Estuneando ya el men Va a volver a cargar Repito No dejes Que se te llene La barra Porque si se te llena La barra Mamaste Por cierto Mi Sharon está activando Los procs De manera muy bonita De verdad Sharon Mejor de ahí No se puede pedir Hostia Que Y si Utiliza las gemas Para defenderse Si no evitas el ataque Te puede incluso Llegar a matar Por eso Traemos A este A Venom Para curarme No va a cambiar de fase Porque se puso a tirar esa habilidad Pedorra A ver, métela 5, métela 4 Uy no Que difícil bro, de verdad O sea, evitar que el main Cargue la barra y al mismo tiempo Estar pendiente de las gemas Que las utiliza todas, que me encanta eso Por cierto, que utilice todas las gemas Me parece la mejor idea que ha tenido En el mable en mucho tiempo De verdad que sí Esa dificultad Tener que estar evitando Los ataques Y al mismo tiempo estar pendiente de su barra Que de hecho ya estaba casi llena Llegó llena de hecho ¿Qué llegó llena? Oh my god, miren la azul lo que hace Tres veces lo hace lo mismo Pues es un patrón igual Aquí está la de los cráteres Te recomiendo ponerlos en las orillas Para que no te vaya a afectar en nada Y pegarle Porque hay que pegarle Ahí va a saltar Ahí podía pegarle también Casi lo estuneo De hecho, no hay que ponerse Muy exigentes con el Uy Con el daño Realmente me di cuenta Que tú le puedes bajar vida Normal O sea, no me mató No tienes que ponerte Con un personaje Que pegue duro Para bajarle la barra Realmente incluso Olvídense lo del atacante Realmente con el mismo soporte Que tú vayas tirando El ataquecitos Funciona Creo que se va a poner de moda Personajes que tengan Como Weapon Hex Que tenga una pasiva Que va tirando ataques Mientras tú vas corriendo O algo así Porque golpecito a golpecito Le va bajando la barra Y te libra a ti del problema Último intento Si no lo logro Pues ni modo Ya Ya me quedo con la Me quedo con la enseñanza De que Está bastante difícil Y no es tan No es tan Lineal Como los demás F Que ya tú tienes un patrón Ya tú sabes Que va a ser ahora Que va a ser después Ahí le tengo la barra Literalmente Al mínimo Al mínimo Al mínimo Al mínimo Ahí me gustó Me está gustando este run Me está gustando bastante De hecho Pues le tengo la barra Con golpe Con los golpes de la 1 Mira ahí tiro La del alma Ahí tiro la del alma Uy que Ey que mala suerte Vieron Iba a recoger lo de Venom Y Nah En lo que estoy corriendo Para evitar la del alma Viene el main Y se llena su barra Ah no No se llena la barra Ni siquiera Que bueno Ok Hacia arriba fue el primero A hacia abajo Fue el último Mierkinas De verdad Que está Muy Muy bien hecho Este jefe Pensaron Que en cada detalle Utilizar todas las gemas Que no se No se deje tan fácil Ahí va a cambiar De fase No me importa ya Que cambie realmente Por lo menos una vez Está bien O sea se le permite Porque tienes dos Dos personajes Para atacarle Empieza a atacar de una vez Porque si no Te va Te va a llevar Quien te trajo Cambia Ves Cambiar de personaje Te libra de un daño De un ataque Uy no salió Lo de Charon Que mala suerte No 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 Que mala suerte A ver 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 Estunate 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 No me agarró Me agarró al capitán américa O llegué a estunearlo Ha fracasado No Pero si Si cambias de personaje Evita que te Evita que te Evita que te de algún ataque Hay que jugar también con eso Con estar cambiando Y cambiando Y todo ese show Pero estamos cerca De vencerlo esta vez Con Charon Rogers Sería la primera vez De verdad Lo he intentado Como 20 veces Y Uy no 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 Vi que estaba tirando La vaina de la gema Del alma Ey Ey De verdad Ey Complicado Gente Complicado Nada de Nada de No Que esto es fácil Que esto es para pendejos No 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 Está Está fuerte Está fuerte Lo que hay que hacer Es atacarle Siempre que te deje Ya Pero bueno El concepto básico Ahí se los dejo Ustedes sabrán Ya si Si pudieron hacerlo O no Yo lo veo muy complicado Si no tienes un daño Brutal Para volarte Todas esas fases Y matarlo En tiempo récord Para evitar que Obviamente Te mate a ti Las habilidades Creo que quedaron Bastante bien explicadas Lo que hace cada uno Obviamente Este no es mi ataque O sea Yo no me llevaría A Charon Rogers Yo repito Yo pudiera hacértelo Ahora mismo Con cualquier personaje De los que yo siempre Utilizo Y seguro Que me lo voy a poder hacer Con bastante sencillez De facilidad Lo que pasa es que Claro Yo quiero hacerle Una Por así decirlo Una review Y que ustedes vean Como está el personaje O sea Por ejemplo Una de las que yo utilizo Aquí mucho Sería este Con Macari Que sabemos que está Bastante chetada Macari sería muy buena Porque tiene mucho Muchos Mete muchos hits Entonces si Lo va a mantener Todo el tiempo A él Con la barra baja Lo que pasa es que Charon Aunque mete muchos hits Es como de Esperar el proc Y todo ese show Pero en teoría Esta debería ser Igual De sencilla Que What the fuck Que fue lo que se puso a hacer El main ese Me evitó el combo completo Pero está bien Da igual O sea Esa barra Probablemente nunca termine De subir al tope Lo que no puedes evitar Es el ataque ese Que hace en el medio O que te utiliza Alguna gema Como lo hizo ahora Por eso también Tiene que estar Muy pendiente De lo que De lo que Él va a estar haciendo Ahí va a ser El ataque del piso Es el único cambio De fase que él tiene Que se pone a hacer El ataque del piso Yo prefiero pues Cambiar de personaje Aunque es en teoría Fácil de esquivar Pero yo no me arriesgo Porque no quiero No quiero cagarle En poca palabra Ok Vamos de nuevo Y Ah no salió el 2.5 Se mueve mucho Va a tirar ahora pronto Una gema Es cada cierto tiempo No sé No te sé decir Cada que tiempo lo hace Pero si Cada cierto tiempo Utiliza una gema Iba a usar una ya Que fue la de la mente Que es la que te absorbe Pero mientras tú te mantengas Metiéndole hits El main No va a ponerse a hacer Lo del centro Que es lo más complicado Porque te limita A básicamente Es casi seguro Que te va a matar Un personaje Es casi seguro Que te va a matar Un personaje Lo estoy haciendo Esto de nuevo Para que la gente No piense No porque Es que no te lo puedes pasar Porque vieron que fallé Lo único que hice Fue fallar con Sharon Lo que pasa es que Sharon Es complicado De que se lo pase Sharon si te puedo decir Que se lo puede pasar Obviamente Pero con una mala potenciación No O sea Sharon potenciada mal A menos que la cuenta Sea muy buena Y el main sea muy bueno También Yo no soy especialmente Bueno con Sharon Rogers Lo voy a seguir intentando Con ella Porque de verdad Hay que buscarle una vuelta No puede ser que Sharon Rogers Siendo tan buen personaje No pueda hacerse una fase Uno De 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 este Yo me imagino que con este team Si pudiera Pero es que no la quiero potenciar tanto Porque quien usa Sharon Hoy en día Para jefes En vez de usar A A A A Los personajes tan rotos que hay Como Como por ejemplo La Munston Tena Macari Eh Antorchumana Que se yo Esos personajes así Que pegan muchísimo Quien usa Sharon Es porque por lo general No tiene tantos soportes Pero yo voy a seguirlo intentando Aquí A muerte Y por el video me despido Realmente Me voy con un muy buen sabor de boca Me parece una actualización genial Sobre todo por esta inclusión nueva Eso queríamos Más dificultad para el juego Porque ya el nivel de poder del juego Está muy muy elevado Y por ejemplo Yo al menos yo Me lleve la sensación Va a tirar una gema Ah Va a usar una gema Oh no Le di bien Le di bien La acusó La acusó Sea cual sea la gema que usó No me hizo daño Porque depende de la que use Si usa la de los meteorites La de los misiles Perdón La del alma Mamaste O sea La del alma te mata automáticamente Ahí fue el primero Entonces me voy hacia arriba Una vez pase El fuego hacia abajo Y luego el otro Realmente Hiper fácil De equivar eso Aquí me molesta El que él comienza A llenar la barra Sin darte oportunidad De empezar a atacar O cuando empieza A llenar la barra Habiendo usado Una gema Va a usar una Aquí la del poder Que es la que salta Pero en teoría Creo que lo pude hacer Ya por fin Con Ay no Se metió en iFrame Mierda Va a cargar Va a cargar Va a cargar Va a cargar Creo que va Creo que va a cargar Pero no me importa Que cargue un que sea una vez Ya está casi muerto Ya está casi muerto Ahora cambio Voy a cambiar Me da igual ya No quiero morir Me da igual O sea que cambie No importa Te puedes dar el lujo De perder un personaje De perder dos personajes Incluso Pero no te puede dar el lujo De que te mato Tu personaje principal Eso si no te puedes dar el lujo Vieron que con ataques normalitos Él va bajando Solo trata de no meter Ah miren Lo pudimos aturdir Por fin Dios mío Ahí se queda aturdido Ahí Y bueno ya Si le hubiese metido Un T3 con Charon Hubiese muerto Él se queda aturdido Totalmente Pierde la armadura Veo que pierdió la armadura Y la recuperó de nuevo Bueno por lo menos Pude enseñarle Ya al final Final del video Lo que hace Ultron De hecho Esteban muerto ¿Qué? ¿Él había muerto? Que injusto Pero si Antes de morir Él lo hace una última vez O sea Es como otra fase A diferencia de Null Que lo hace Cuando le quedan Siete barras de vida Él tiene este último Halo De De poder O sea Este último Segundo De vitalidad En donde te haces ataque Por si acaso Te quedaste A nada De matarlo Pues para joderte la vida Así que bien Charon se lo pudo pasar Lo único que necesita Es manos Costumbre Y que puedas Estunearlo Es algo muy bueno Y muy importante Personajes que puedan Estunearlo Son personajes que Por ejemplo Wolverine Tiene en la habilidad Número 2 Una quemadura Que se queda durante Mucho tiempo En el piso Eso le va a ir Quitando 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 Escudo Se lo quita Muy rápido De hecho Fíjense que Con Ela Le hice 3 ataques Y ya con 3 ataques Le bajó El escudo Problema Que hay que estar Esquivando la gema Del infinito Que ya saben Lo que hace cada uno Repito La gema La gema del alma Tira misiles Tira misiles Tienes que correr La gema De la mente Lo que hace Que te absorbe Hacia donde Él Te hace un círculo En el cual Tienes que ponerte En una franja Para que no te de La del poder Da un brinco Corre hacia donde Él vaya a caer Que la flechita Te indica Hacia donde Él va Ponte debajo De él La del espacio Lo que hace Es que tira Un ataque Ondular Como el que tira Mephisto Cuando está grande Que da como un círculo Y se pone a cargar Un ataque Que hace como Si fuera Un ataque Ondulado Pues él lo hace Pero morado Ponte detrás de él O aléjate del ataque Lo más posible Para evitar que te de La del tiempo Corre Hacia donde tú estás Tú vas corriendo De lado a lado Y él Ataca Y no te da Tres veces lo hace Me queda entonces La del alma Que lo que hace Es que tira cráteres Del piso hacia arriba Y la de la fuerza Ya dije que es que Vas corriendo A donde él Creo que ya lo dije todo En dado caso Queda aquí en el video Y usted puede Usted puede guiarse De más o menos Como va Realmente Muy buen jefe La verdad que sí Muy buena dificultad Muy buen todo Así que nada Si te gustó este video Deja un like Suscríbete al canal Ativa la campanita Y nos vemos muy pronto Con más Por cierto Déjenme en los comentarios A ver quién se lo pudo pasar Y quién no Sería interesante saber Quién pudo y quién no Chau chau